No, creo que eso sigue igual, aún no lo logramos desbloquear No, tenemos que reventarlo, pero creo que la manera correcta Creo que hay una manera muy buena, es lo que voy a intentar ahorita, a ver Creo que aquí la clave, oye No, aguanta, me está dando la madre muy rápido Vamos otra vez, iniciamos con carga rápida hacia adelante, para agarrarlo y esperamos poderlo sacar volando Ahí está Listo Y algo que tenemos aquí, es que nos podemos teletransportar Y vamos a hacer una Super Genki Dama luego, luego Bien, ahí está bien Reducimos buena cantidad, ahora aguanta, aguanta, aguanta Uy, no mames, no, no, no Ok, otra Super Genki Dama, me vale madre que me digan lo que quieran, pero quiero desbloquear el camino alterno No, no mames, ¿cómo crees eso? Ah, ok, creí que se había cancelado mi ataque Bien, ¿estuvo muy bien eso? Sí le dimos, güey, es lo importante ahí Bien, güey El Kamehameha con transformación es el que tenemos que aprovechar ahorita en esta parte Bien, Super Saiyan 3 Bien, güey Creo que ahora sí lo logramos Creo que ahora sí fue mucho más rápido que la vez anterior El reducirle la vida a Majin Buu Creo que ahora sí lo logramos Fue, creo que demasiado rápido al lado de las veces anteriores ¿Qué lo intentamos? Ok, va a matar otra vez a Babidi Y en automático, güey, ya Nos pasó a la siguiente cinemática Bien, y ahí desbloqueamos ya el siguiente final No final tal vez, pero sí la historia alternativa Y ahí está, señores Ahí tenemos el cómo desbloqueamos el arco de Majin Buu El camino alterno De lo que es su saga Uno es debilitando a Majin Buu Y el otro es en chinga loca Meterle y debilitar al oponente En el tiempo establecido Lo único es que no te marca un tiempo como tal Pero pues al final de cuentas El objetivo es que Quedó hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!